Ahora quiero dedicar esta canción del Fercho Hernández Esta melodía queremos dedicársela a todos los enamorados Y viene un tema de Bachata de las Nuevas Que queremos dedicar para ti Dieguito TV Hablo con mucho sentimiento Fantoche Fantoche Para que la bachatíe La famosa platita flore En Tlapa Guerrero Con amor Bachatíe Fantoche Viene lo nuevo de mi compadre Fercho en Nueva York Esta canción se llama El Color de Tus Ojos Fantoche Bachatíe Disco nuevo Clips Pedro Pérez La cuna, la cuna, la cuna Para que la bachatíe La famosa platita flore La famosa platita flore En Tlapa Guerrero Fantoche Con amor Bachatíe Con amor Bachatíe Con amor Bachatíe Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime si te hablo conmigo Quizás me animo y te pido Verte en Tlapa a las diez Mi compadre Juanito Fantoche Esta noche la van a Fantoche Con intención Siempre contigo Te vas mintiendo dentro de mi corazón Perfecta y conmigo Marroquillote Con pantalón Parezando hueldo Robas Pardito al diecinueve ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? ¿Qué más quisiera? Te gustas tanto Y esa es toda la verdad Y solo hoy te digo Fantoche Borrón y cuenta nueva No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingos El cielo cayó Un pañuelo pintado De dos colores Es lo que siento Fantoche No se puede Esta noche a Fantoche Estamos de regreso Marrico Raider Padrino Esta noche el Cherokee Si te hablo conmigo No se puede Yo solo sé Que de ti me enamoré No, 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 no Fantoche No te oí Parte de Matías Y te amo Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad ¿Qué más quisiera? Me siento emocionante Me siento emocionante No se acompaña a nuestro corp El rejito del sabor Que ha pasado El pequeño cabalier Para hacer llegar a el domení Y el jardín Para Brissita Y el tipo de perrujín Toda la vida Eterna Fantoche Fantoche No se puede Comparar No se puede Comparar Es que me sonrojo Si te Esta canción Para mi compadre Chuy Y su rubia Fantoche Fantoche Que de ti me enamoré Es algo que nace Del sentimiento De ese sonido Efercho Hernández Y los cumbia Pero del sabor Goza Bancharte Bancharte Es la canción Para Dayana Es la mayor De parte de Jasper Efercho Hernández Y los cumbia Pero del sabor Goza Fantoche Y te amo Goza Fantoche Fantoche Esta noche Gohan TV El Gavito TV